Firmando, me van confirmando si están ya logrando visualizar la pantalla para poder dar inicio, ¿correcto? Y también me confirman si me están escuchando de manera fluida o de repente la señal es un poquito entrecantada, ¿no? Hola, buenas noches, buenas noches, ¿correcto, Joel? Muy bien. Entonces, muy bien. Canela, Mari, por la conformidad. Entonces, damos inicio a esta tercera sesión de clases. El día de hoy, el día de hoy, hablaremos y trataremos de hacerlo de forma bastante sencilla y práctica. El manejo de las imágenes, el manejo de las tablas, el manejo de la marca de agua, el manejo de la numeración de nuestro documento y a la vez el encabezado y pie de página. Y para ello, nosotros, dentro de nuestro Microsoft Word, vamos a empezar a ubicar una nueva pestaña. ¿Cómo se denomina la nueva pestaña con la cual vamos a interactuar? Se denomina la pestaña insertar. Entonces, como ustedes pueden visualizar, en esta oportunidad, nosotros vamos a insertar una imagen. Pero para hablar de este concepto, lo primero que nosotros debemos de preguntarnos es, ¿qué tipos de imágenes se pueden utilizar o insertar dentro de Microsoft Word? Dentro de un documento, nosotros podemos insertar imágenes de cualquier formato, tales como pueden ser imágenes con extensión JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, entre otras. Entonces, cada formato lleva una extensión que lo define. Por ejemplo, nosotros podemos tener una imagen .gif. Y para insertar estas imágenes, nosotros tenemos... Profesor, el audio se va. No se le escucha, profesor. Tenemos que seguir un conjunto de... Ya, a ver, vamos a mejorar, ya vamos a mejorar. Denme un minutito, por favor. Voy a tratar de restablecer mi internet. Si no fuera mucha molestia, un minutito, por favor, ¿sí? No, 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 no. Ahora, a ver, señores participantes, ¿me están escuchando? Ok, muy bien. Correcto. Entonces, continuamos. Cuando nosotros, cuando nosotros hablemos del manejo de imágenes dentro de Microsoft Word, nosotros vamos a seguir este conjunto de procedimientos. Primero, nos tenemos que ubicar en la pestaña Insertar. Luego, tenemos que buscar el bloque de herramientas, ilustraciones y dentro de ello las imágenes. Y cuando nosotros presionemos el clic encima de este enlace o de este botón de comando, a nosotros nos permitirá elegir tres maneras, tres maneras de insertar una imagen a nuestro documento. La primera opción es que nosotros lograremos insertar una imagen desde nuestra computadora. Una segunda, una segunda, una segunda, que nos permitirá insertar una imagen desde un archivo. Y este archivo es un servidor que está en el internet. Y la tercera forma de insertar imágenes es imágenes en línea. Mediante este enlace nosotros podremos acceder, podremos acceder al internet para poder agregar la imagen que nosotros deseamos. Pero a la vez nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La primera forma, la primera forma que nosotros vamos a utilizar, hace referencia de que solamente utilizaremos imágenes que se encuentran en nuestra memoria USB o en nuestra computadora. Y las dos últimas o las dos siguientes nos permite insertar imágenes dentro de nuestro documento, pero si es que nosotros tenemos una conexión a internet. Si nosotros no tenemos conexión a internet, no podremos utilizar las dos opciones siguientes, o sea, imágenes de archivo y las imágenes en línea. Muy bien. Ahora vamos a interactuar directamente con nuestro Microsoft Word, para que ustedes puedan identificar y a la vez ustedes tengan las habilidades y las herramientas adecuadas para este tipo de acciones. Entonces, lo primero que nos vamos a ir es irnos a la pestaña insertar. Luego de ir a la pestaña insertar, nos vamos al bloque de herramientas denominado ilustraciones. Y luego imágenes. Y si nosotros pasamos el cursor del mouse por encima de ese botón de acceso, ¿qué nos indica? Este botón de comando inserta imágenes desde su equipo, la biblioteca de imágenes, de archivo o de imágenes en línea. Entonces, para poder interactuar ya, hacemos clic en la flechita de abajo. Y miren, tenemos esas tres opciones. Y en esta primera, utilizaremos la primera opción, que nos permite insertar una imagen desde nuestra computadora. Miren por acá. Si ustedes visualizan, si ustedes visualizan, nosotros, nosotros ya podemos interactuar dentro de nuestro directorio de nuestro disco duro. Y entonces, aquí miren, nosotros podemos irnos al escritorio, si es que la imagen está en el escritorio. Nosotros podemos irnos a descargas, si es que nuestra imagen está en descargas. O podemos ir a documentos, si es que la imagen está ahí. O, de repente, también a la carpeta imágenes. Y entonces, yo voy a insertar una imagen desde la carpeta imágenes. Y voy a seleccionar. Selecciono la imagen, luego lo voy a poner o hacer clic en insertar. Miren, ustedes pueden visualizar que la imagen se ha agregado. Pero, ¿qué es lo que estoy visualizando? La imagen es demasiado grande. Como es demasiado grande, yo necesito disminuir el tamaño. Y para poder disminuir el tamaño, lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer, es ubicarme, ubicarme en un vértice. Y hacer un clic en los botones o en los puntos de esa esquina y luego arrastrar hacia la parte céntrica, o sea, en forma diagonal. Si todavía no logro, suelto y otra vez vuelvo por acá. Y miren, gradualmente voy reduciendo el tamaño de la imagen. Muy bien. Una vez y una vez que yo haya insertado la imagen, miren por acá. Se ha agregado también una nueva pestaña. Y esta pestaña, ¿qué me da? ¿Qué herramientas me da? Me da las herramientas para poder ajustar, para poderle asignar un estilo, la accesibilidad y la organización. Y aparte de eso también, me permite definir el tamaño. ¿Correcto? Entonces, miren por ahí. Si nosotros, si nosotros queremos aumentar el tamaño, lo podemos aumentar. Pero, luego de insertar una imagen, nosotros nos vamos a encontrar con una situación de que esta imagen no lo puedo llevar a cualquier ubicación que yo desee. Y entonces, cuando pase esto, nosotros no vamos a generarnos un problema. Lo único que vamos a hacer es irnos, una vez seleccionada la imagen, a la esquina superior. Miren aquí. Aquí nosotros tenemos las opciones de diseño. Y estas opciones de diseño, ¿qué nos permite hacer? Miren, hacemos un clic y tenemos que las opciones nos pueden colocar la imagen en línea con texto o con el texto, con ajuste al texto. Y entonces, si nosotros quisiéramos desplazar la imagen a cualquier ubicación, podemos utilizar cualquiera de estas herramientas o estas opciones de diseño. Selecciono uno y ahora sí, arrastro la imagen. Miren que la imagen dentro de mi documento ya se puede desplazar con libertad. Miren, entonces, cuando nosotros interactuamos de esta manera, tendremos la mejor posibilidad de ubicar en los lugares más adecuados nuestra imagen. Entonces, miren, para ello yo voy a agregar, yo voy a agregar un texto para que ustedes lo puedan visualizar. A ver, un ratito, aquí está. Miren, yo tengo el texto y la imagen se va a adaptar o el texto se va a adaptar de acuerdo al texto que yo tengo. Miren, si yo cambio la opción de diseño de repente a esta, de igual manera, podré desplazarlo la imagen al lugar que mejor pueda yo tal vez visualizar. Esta otra, en cambio, solamente genera un salto en la que mi imagen ubicará o se ubicará en todo un espacio de línea. Y entonces, de repente, yo quiero una configuración así. Yo lo puedo considerar. O, pero la mejor opción, ustedes lo van a elegir acá, dependiendo al tipo de documento que ustedes que ustedes puedan de repente considerar. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, a ver, un ratito por acá, hay un error que está apareciendo, pero lo vamos a solucionar. Ya está. Entonces, de esta manera, nosotros podremos manejar nuestra imagen. Y no solamente podemos hacer eso con las imágenes, también podemos darle algunas correcciones, un mejor brillo, una mejor nitidez para nuestra imagen. Miren por acá. De repente, a mí me gusta este color. No, profesor, yo también quiero que la imagen esté en blanco y negro. Miren que utilizando estas herramientas que están en bloque ajustar, yo puedo lograr todo eso. Y alguien me preguntará, tal vez, por ahí. Y, profesor, yo quiero que la imagen que está mirando al lado izquierdo, quiero que ahora mire al lado derecho. ¿Cómo lo puedo hacer? Nos vamos a la parte central, al punto medio, a nivel de su parte lateral, hacemos clic y arrastramos al sentido inverso y lo reubicamos. Ahora, ustedes pueden ver que la imagen, que la imagen ahora está mirando al texto. Y no solamente podemos hacer eso. Adelante. A ver, ¿había alguna pregunta, algo? No hay, ¿no? Muy bien. Correcto. Y entonces, nosotros, si queremos darle mayor elegancia a esta imagen, también podemos utilizar los estilos de imagen. Miren, cada estilo ya tiene un comportamiento predeterminado. Miren, por acá. Yo, al momento de pasar el cursor del mouse, voy previsualmente. visualizando, si utilizo ese estilo, cómo puede ir quedando mi imagen con respecto al contenido. Miren, tenemos muchos estilos de imagen que nosotros podemos utilizar solamente o podemos asignarle solamente con un simple clic. miren, miren, ahí está. Todos los estilos que trae Microsoft Word para darle tal vez un enfoque mucho más dinámico a estos contenidos. Muy bien, hagamos de cuenta que yo elegí esta, este estilo para mi imagen. Muy bien, lo he asignado y a este estilo yo puedo manipularle los colores. Voy por este lado y miren, de repente el borde, yo lo puedo considerar uno de estos colores, pero que siempre guarde relación con los colores de nuestro contenido. Ahí está, ¿no? Ustedes lo pueden hacer. si la línea es un poquito delgada, también lo pueden aumentar el grosor. O de repente quieres un poquito más delgado, también lo puedes configurar. Miren, luego también nosotros podemos darle algunos efectos como por ejemplo de sombra, podemos darle efectos de reflexión, miren, podemos agregarle un efecto iluminado, miren, ahí está la iluminación, podemos utilizar los efectos de borde, los efectos bisel, o también los efectos 3D. Y cada uno de estas configuraciones o características que vamos a agregar, que vamos a agregar a nuestra imagen, ya será criterio de cada uno de nosotros, qué es lo que queremos lograr y a la vez, de repente enfatizar dentro de nuestro documento. o por ahí si quiero recortar, ya no disminuir el tamaño, sino recortar, también puedo utilizar esa herramienta para poder seleccionar el fragmento que tal vez yo desee insertar de esta imagen. Entonces, miren, esto es el manejo de imágenes dentro de nuestro documento, en este caso, Microsoft Word. Y si nosotros queremos regresar tal vez a los colores iniciales, podemos reconfigurarlo nuevamente, ¿no? Desde esta opción y asignarle de repente también los efectos artísticos, algún desenfoque, dependiendo a qué contenido es lo que nosotros queremos reflejar. Ahí está. Eso es el manejo de lo que son imágenes desde nuestra computadora en Microsoft Word. ¿Alguna pregunta hasta este apartado? A ver, vamos a ver. Enderson dice, ¿Profe, funciona en todos los Word? Sí, en todos los Word. Claro que nosotros tenemos que aclarar también, aclarar también que las versiones actuales tienen mucho más herramientas que las versiones anteriores. A ver, Cintia pregunta, ¿Cómo puedo borrar la imagen? Muy bien. Linda dice, todo claro, hasta ahora. Vamos a responder a Cintia. Si yo, si yo quiero eliminar o borrar esta, esta imagen de mi documento, yo lo único que tengo que presionar es la tecla suprimir o la tecla delete de nuestro teclado. o también, si nosotros queremos eliminar esta imagen, presionamos la tecla control más X y esta combinación de tecla que es lo que ha realizado, eliminar o cortar la imagen que nosotros hemos agregado. Ahora vamos a aprender también la segunda forma de insertar imágenes a nuestro archivo. Para ello, seleccionamos la segunda opción y al momento de hacer clic, ustedes visualizarán una pantalla emergente que sale y según a la velocidad de nuestro internet, esto cargará de repente un poquito más lento o en algunos casos de forma más rápida. Y entonces, miren, también por este lado nosotros podemos encontrar imágenes para nuestro documento. Pero ojo aquí, si ustedes visualizan la pantalla, hay imágenes con unos diamantes y estas imágenes con diamantes, nosotros no podemos utilizarlo libremente. Mejor busquemos en la otra categoría que no tiene, como por ejemplo, esos o esas imágenes de diamante en su encabezado. ¿Y estos qué significa? Significa de que estas imágenes son de uso gratuito. Entonces, yo puedo buscar la imagen que mejor se adapte de repente a mi documento o la imagen en situaciones que identifique, ¿no? Entonces, miren por acá, de repente voy a ir andando y digo, yo quería insertar dentro de mi documento un microscopio. Selecciono, selecciono la imagen, luego le pongo o le hago clic en insertar. Espero un momento y Microsoft Word ha insertado la imagen desde el internet y ya sabemos si queremos redimensionar lo disminuimos el tamaño pero sujetando de la de una esquina y jalando de forma diagonal y para poder ubicar y distribuir de mejor forma mi imagen voy a cambiar en la opción de su diseño y así lograré adaptar mi imagen al contenido. Ahí está, miren, la imagen ya interactúa con el contenido de mi documento y aparte de ello también nosotros podemos darle los formatos qué es lo que queremos mostrar o cómo es lo que nosotros queremos mostrar de repente con un efecto artístico no sé dependiendo qué es lo que queremos o cómo es lo que queremos mostrar aquí también podemos aplicarle su estilo miren ahí está y la imagen está dentro de nuestro documento ahora vamos a aprender también a insertar imágenes de la tercera forma muy bien hacemos clic en la tercera esperamos un momento y esta tiene otra presentación aquí las imágenes están agrupados según una categoría de repente yo quiero insertar imágenes de aviones hago clic y miren que va a empezar a cargar imágenes relacionado a aviones entonces por ahí de repente no me gusta me he confundido de galería yo pongo atrás y buscaré otras imágenes de repente quiero insertar imágenes de reuniones muy bien ahí está de repente esta imagen es la que me interesa selecciono la imagen y le pongo en insertar ya está la imagen dentro de mi documento entonces ¿qué es lo que voy a hacer ahora? lo que voy a hacer ahora es darle los formatos y ubicarle en una posición ideal para ello como siempre cambiamos la opción de diseño y luego lo llevamos al lugar en donde de repente quedaría mejor miren ahí está la imagen dentro de mi texto no es difícil o dentro de mi documento no es difícil de manejar solamente hay que conocer cuáles herramientas tenemos que utilizar para adaptarlo de mejor manera ¿correcto? ¿alguna pregunta hasta ahí? creo que sí Ederson dice profe también podemos poner imágenes en movimiento en el Word a ver a esta pregunta Ederson voy a hacer un poquito lógico nosotros un documento un documento que es elaborado en Microsoft Word nosotros o a nosotros de nada nos sirve poner imágenes con movimiento ¿por qué? porque nosotros vamos a imprimir este documento y ese efecto de movimiento nosotros no lo vamos a visualizar y entonces no sería recomendable poner imágenes en movimiento dentro de un documento pero eso sí dentro de una presentación de una diapositiva sí sería un recurso muy atractivo para poder de repente tomar o captar la atención de nuestro público muy bien Luis Guerra dice mi Word no me da las tres opciones en imagen dependiendo a la versión de nuestro Microsoft Word vamos a tener esas opciones pero en todos sí vamos a tener la primera opción de insertar una imagen desde nuestro ordenador ¿correcto Luis Guerra? Ana María dice las imágenes GIF es usada más para presentaciones correcto es que las imágenes las imágenes GIF que nosotros vamos a utilizar interactúan tienen movimiento y a la vez tienen efectos Eva dice el mío igual no puedo a ver Eva ¿qué es lo que no puedes? para poder aclarar o de repente explicarte de otra forma a veces tenemos preguntas un poquito sueltas y no puedo de repente identificar con exactitud cuál es el problema en mi Word no encuentro las imágenes a ver cuando nosotros queremos insertar imágenes ya les estamos indicando no está en la pestaña inicio sino está en la pestaña insertar dentro de insertar vas a irte al bloque de herramientas denominado ilustraciones y dentro de este bloque están las imágenes correcto imágenes está en el bloque de ilustraciones a ver me confirma Eva si ha podido ubicar ahí está muy bien entonces nosotros al momento de trabajar y utilizar estas herramientas tenemos que ser un poquito también intuitivos ¿no? para poder lograr porque nosotros no vamos a encontrar todas las herramientas en la pestaña inicio entonces vamos a ir interactuando en las diferentes pestañas y de forma visual vamos identificando qué componentes tiene cada pestaña muy bien entonces eso sería con respecto a lo que es el manejo de imágenes dentro de nuestro documento ¿alguna otra pregunta? a ver de repente a alguien se le ha quedado una duda una curiosidad o de repente tiene problemas con su Word Emma dice profesor ¿en dónde está el formato de imágenes? muy bien cuando nosotros cuando nosotros buscamos esa pestaña tenemos que ir primero a nuestra imagen tenemos que hacerle un clic porque si nosotros si nosotros tenemos el cursor de nuestro mouse no en la selección de la imagen nosotros no podremos visualizar esa pestaña adicional si nosotros queremos visualizar hacemos clic encima de la imagen y miren aparece el formato de imagen le hacemos clic ahí y podemos visualizar todas estas herramientas ¿correcto? Linda Venecia dice profe para insertar cuadros gráficos y smart art de forma gradual vamos a ir avanzando en la explicación de esos contenidos tal vez en esta primera etapa nosotros no lo vamos a poder considerar todas las herramientas porque es un curso básico Linda luego de repente en el segundo módulo haremos un poquito más extensivo lo que es esta parte de lo que es el smart art y los gráficos correcto muy bien Linda entonces eso sería a ver Alexander dice no se enoje profe la Eva solo preguntaba estamos acá para aprender claro no nadie se molesta acá señores participantes si no aclaramos un poquito también ¿no? en este primer módulo nosotros vamos a tratar elementos básicos luego de tener toda esa todo ese carga montón de información vamos a también lograr identificar otras funcionalidades para que nos dinamice también nuestros trabajos muy bien entonces ya que todo ha quedado claro vamos a pasar al siguiente bloque a la siguiente herramienta que nosotros vamos a utilizar ahora vamos a hacer referencia y la a la inserción y manejo de tablas dentro de nuestro documento nosotros muy bien sabemos que las tablas son organizadores por excelencia organizadores que están compuestos por filas y columnas y la intersección de estas dos generan las celdas donde nosotros almacenaremos toda nuestra información entonces en esta sesión en esta sesión aprenderás a insertar una tabla que te permitan presentar de una forma muy ordenada y simplificada la información mediante la ayuda de las filas y las columnas los pasos para insertar una tabla son las siguientes primero tenemos que irnos a la pestaña insertar luego tenemos que irnos a al bloque que haga referencia a la tabla y posterior a ello seleccionamos el comando tabla y tendremos que interactuar definiendo cuántas filas y cuántas columnas va a tener nuestra tabla entonces ahí está si nosotros si nosotros interactuamos de manera correcta Microsoft Word nos dará todas las pautas o las herramientas con la cual nosotros podemos trabajar pero si nosotros nos situamos en lugares o no en los espacios adecuados vamos a tener dificultades entonces vamos a aprender a usar esto de forma gradual y para ello nosotros nos iremos a nuestro programa Microsoft Word y nos voy en este caso yo me voy a ir a la última parte del texto que he generado y entonces ahora me voy a la pestaña insertar luego en la flechita en la flechita hago clic y miren me aparece me aparece un panel de ayuda que me indica cuántas filas y cuántas columnas quiero agregar la tabla dentro de mi documento y entonces yo voy pasando el cursor del mouse por este recuadro y miren si me ubico en la primera en el primer casillero nada más me genera una tabla una tabla con una fila y con una columna luego si voy por ese lado ahora me insertó una fila con dos columnas una fila con tres columnas una fila con cuatro columnas dos filas con cuatro columnas miren acá es de esta forma y si yo logré si yo logré el tamaño o las dimensiones exactas yo lo único que voy a hacer como paso final es un clic y automáticamente mi tabla se ha insertado pero miren que cuando nosotros insertamos una tabla al momento de insertar automáticamente se ha habilitado dos pestañas adicionales entonces estas dos pestañas adicionales el primero el primero hace referencia a que a cómo queremos visualizar esta tabla le podemos cambiar los colores la presentación y para ello tenemos acá un conjunto de estilos de tabla de de repente a mí me encanta este estilo si yo quiero asignarlo lo único que tengo que hacer es un clic encima y miren la tabla ya tiene esa presentación y si a veces a mí no me gusta tal vez este encabezado de color azul también lo puedo cambiar de forma manual utilizando el pote de pintura que sombreará ese lugar o esa sección de la tabla miren ya está y si no me gusta todo esto yo tengo la libertad de volver a los estilos de tabla y agregarle otro estilo adicional otro estilo nuevo para yo poder trabajar de forma satisfactoria muy bien si ustedes han visto nosotros no tenemos que tener demasiado conocimiento básico para manejar una tabla es cuestión más creativa que de conocimiento y todo esto nosotros vamos a adquirirlo con la práctica si nosotros no practicamos no interactuamos toda la teoría todo lo que hemos aprendido con el paso del tiempo se queda en el olvido entonces miren por acá ahora voy a colocar algunos datos voy a poner los días de la semana lunes martes miércoles miércoles jueves viernes y profesor y agregar lunes martes miércoles jueves y viernes pero en la tabla se ha generado cómo los puedo eliminar o cómo los puedo quitar para poder quitar las columnas las columnas sobrantes yo voy a seleccionar las tres columnas luego hago un clic derecho y acá dice la opción de eliminar columnas o si no quiero utilizar esa herramienta me voy a ir a la pestaña disposición y en la en el bloque de herramientas fila y columna yo puedo ubicar eliminar hago clic y me dice que quieres eliminar una columna una fila o toda la tabla en en este caso yo tengo seleccionado la columna y miren de forma automática he quitado esos o esas columnas vacías pero profesor la tabla la tabla no está distribuido en toda la área de trabajo de mi documento que tengo que hacer yo quiero puedo utilizar la forma manual de poder ubicar para ello me sitúo en la parte final y tendría que arrastrar hasta el lugar que yo deseo y luego reorganizar ¿no? dependiendo al contenido que pueda tener pero a veces esto es muy tedioso y Microsoft ya tiene implementado una herramienta para esa distribución para ello nos vamos a tamaño de celda y en este tamaño de celda vamos a autoajustar y aquí le decimos autoajustar a la venta y con dos clics automáticamente lo he redistribuido lo he redistribuido ¿qué cosa? mi tabla pero de forma equitativa para todos pero si ustedes visualizan en esta tabla pueden ver de que los textos están alineados o pegados a un lado si yo quisiera ponerlo al centro qué herramienta puedo utilizar seleccionamos la tabla y miren tenemos las alineaciones podemos alinear nuestro texto para ello voy a aumentar voy a hacer un proceso a ver un ratito por favor ahí está hagamos de cuenta que este es mi título mi encabezado de mi tabla yo quiero organizar este contenido pero en la parte central Microsoft Word cuando trabajamos cuando trabajamos con tablas tiene alineaciones horizontales y también tiene alineaciones verticales y ustedes podrán visualizar ahora en este momento mi texto está alineado al lado izquierdo pero en la parte superior puedo alinear mi texto al lado izquierdo pero en el centro a nivel vertical o también puedo llevarlo a la parte inferior pero pegado al lado izquierdo también por acá puedo centrar en la parte superior en la parte media y en la parte superior también puedo alinear a la derecha en esos tres ámbitos y si yo quisiera alinearlo en el punto medio lo que tendría que seleccionar es esta opción entonces con esto yo puedo visualizar lo siguiente que la distancia de aquí al borde y la distancia de esto a este borde son equitativos de igual manera de la parte de arriba al texto y de la parte de abajo al texto son las mismas distribuciones y entonces si yo quiero alinear todo de un solo golpe selecciono en esta crucecita de la esquina y le aplico alinear todo al centro tanto vertical y horizontal y horizontal mente muy bien la alineación ya está pero profesor este aquí solamente lo está alineando pero yo dentro de esta tabla en la parte superior de esta tabla quiero agregarle una columna cómo lo puedo hacer nosotros nos situamos en cualquiera de estas ubicaciones del encabezado que está hasta este momento entonces para ello para ello yo lo que tengo que hacer es irme a esta herramienta insertar arriba qué cosa voy a insertar arriba una celda y miren la celda se ha insertado y entonces aquí yo puedo poner yo puedo poner qué cosa el título de mi tabla el título de mi tabla y entonces de repente acá puedo poner horario voy a ponerle en mayúscula horario de actividades pero qué es lo que está pasando aquí mi encabezado está dividido en celdas y si yo quisiera convertirlo a este a esta línea en todas sus columnas en una sola yo puedo utilizar la función combinar celdas le hago un clic y miren ahora toda esta celda es uno solo y ya no está dividido pero profesor así como lo desaparecido vuelvelo a poner tú solamente le pones en dividir celdas en cuántos quieres dividir de repente esta esta fila vamos a convertir dividirlo en cinco yo le pongo cinco y le pongo en aceptar y miren he vuelto a la fase inicial y si yo quiero combinar ya sabemos no seleccionamos todas las celdas que queremos combinar luego le pinchamos en este botón o si no también podemos hacer un clic izquierdo un clic derecho y luego combinar celdas ese sería el procedimiento que nosotros tenemos que realizar para combinar un conjunto de celdas correcto a ver de repente hay alguna pregunta profesor donde encuentro la opción para alinear el texto alinear el texto correcto si tú quieres alinear el texto tienes que irte a la pestaña disposición tenemos dos pestañas diseño de tabla y disposición pero ojo aquí ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente si yo no estoy dentro de la tabla dentro de la tabla no me va a aparecer esas opciones lo que tengo que hacer es hacer clic dentro de la tabla para poder visualizar estas dos opciones o estas dos nuevas pestañas que me permitirán manejar las características de mi tabla todo lo que yo pueda configurar o todas las herramientas que me van a permitir configurar están en estas dos pestañas ¿correcto? ¿alguna otra pregunta? una preguntita dígame si quiero dividir el mismo cuadrito en dos por ejemplo de esquina esquina para poner un subíndice por ejemplo lo puedo poner arriba hora y día ¿cómo lo haría en ese caso? hora y día aquí quieres aumentarle hora y día más en un solo cuadrito por ejemplo dividirlo partirlo en dos en un solo cuadro muy bien para ello para que tú visualices voy a hacer lo siguiente voy a agregar una fila aquí clic y me voy a disposición y esta vez le voy a decir ¿qué cosa? insertar una fila o una columna al lado izquierdo ahí está entonces lo que tú me estás indicando es que cómo puedes dividir esta celdita que está aquí este recuadro para que tú lo dividas te vas a esta opción pero primero situándote aquí te sitúas aquí y le dices dividir celdas y te indica en cuántos quieres dividir esa celda en dos columnas y una fila a ver vamos a visualizar le ponemos aceptar y mira qué es lo que me ha hecho me ha dividido esta celda en dos celdas pequeñas eso era tu pregunta sí también para poner una línea oblicua en el mismo cuadro por ejemplo voy a insertar o simplemente hay una opción ahí aparte línea oblicua aquí claro en la misma en la misma en el mismo cuadrito pero que vaya de esquina a esquina de arriba hacia abajo en el mismo cuadrito no sé si me dejo entender sí claro normal cuando tú quieres insertar una línea oblicua en Microsoft no tenemos una herramienta directa insertar en el lugar que deseamos así correcto sí sí lo entendido pensaba que había directo por ahí también esto ya por la tabla exacto eso lo vamos a encontrar en Microsoft Excel en el otro programa es una de sus características esta parte ¿correcto? sí muchas gracias muy bien no solamente podemos dividir la 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 celda en forma vertical también nosotros podemos dividir en forma horizontal ya no le digo dos columnas si no le digo una columna pero en este caso en dos pilas y le pongo aceptar y miren me ha dividido también esa celda en otras dos celdas más pequeñas ¿correcto? a ver alguna otra pregunta hay aquí Joel Alessandro dice profe y para escribir en esas dos partes divididas nosotros solamente necesitamos escribir de repente por acá día y para abajo la hora ahí está es de esa manera el manejo el manejo de la tabla con esas especificaciones nada más correcto alguna otra pregunta sobre el manejo de estas tablas o todo está quedando claro profesor buenas noches bueno en mi tabla ya lo eliminé una columna y me quedó se quedó pequeña yo quiero alinearlo de todo el formato de canto canto esa partecita no ha entendido por favor ok lo que ustedes de repente voy a hacer vamos a hacer el ejemplo ya hagamos de cuenta que yo cogí esto y esta columna lo elimino voy aquí eliminar columna y que ha pasado lo que ha pasado es que el espacio de la distribución de mi tabla de la distribución de mi tabla se ha puesto más recortado y entonces en esta situación nosotros solamente tenemos que seleccionar la tabla luego irnos a la pestaña disposición en la pestaña disposición en la pestaña disposición lo que ustedes tienen que interactuar es con la pestaña o con el bloque llamado tamaño de celda y dentro de esto encontramos autoajustar yo puedo autoajustar mi tabla al contenido se reduce cada vez más puedo autoajustar mi tabla con respecto a la ventana y miren que la tabla se ha redistribuido en todo el espacio que nosotros podamos insertar de repente el contenido a nuestro documento correcto eso es lo que no había quedado claro muy bien entonces miren que el manejo que el manejo de tablas no es nada difícil insertar no es nada difícil pero a veces nosotros tenemos dudas si yo les preguntara y les dijera si nosotros si nosotros quisiéramos agregar una tabla de 10 por 10 con este panel lograremos no ¿por qué? porque solamente nuestro panel es de 10 por 8 y entonces si yo quisiera agregar una tabla de 10 filas con 10 columnas el panel no me va a ayudar mucho y entonces yo puedo ir a la siguiente opción la siguiente opción es insertar tabla yo le hago un clic ahí y me aparece esta ventanita en el cual me dice cuántas columnas quieres y cuántas filas quieres aquí le digo quiero 10 columnas y también quiero 10 filas y le pongo y le hago clic en aceptar y miren de forma dinámica me ha insertado la tabla con 10 filas y 10 columnas y de igual manera no a todo esto que yo he insertado puedo puedo darle los estilos de tabla como es que yo quiero visualizar ahí está miren ahí está todas las formas que ya vienen predeterminados dentro de nuestra herramienta nosotros podemos seleccionar uno de todo esto y empezar a trabajar y no estar perdiendo tiempo de repente configurando de forma manual entonces esto sería el manejo de tablas dentro de Microsoft Word y si queremos aumentar más filas nosotros podemos interactuar miren si yo quiero insertar más filas me puedo situar en la parte final tanto aquí en la parte lateral izquierdo y aquí me aparece una opción de más y yo presionando ese más puedo también seguir agregando más filas a mi tabla y también puedo ir agregando más columnas a mi tabla utilizando solamente ese recurso y si por ahí ya sabemos ¿no? que tengo demasiadas columnas puedo seleccionar la columna clic derecho eliminar columnas y si quiero redistribuir la la tabla dentro de mi ventana voy a disposición autoajustar a la ventana ahí está una configuración rápida pero para ello como siempre les digo ¿no? ustedes tienen que practicar porque si nosotros no practicamos vamos a tener dificultades entonces también para combinar o convertir un conjunto de celdas en uno solo primero seleccionamos luego vamos a disposición a la pestaña de disposición y le hacemos clic en combinar celdas no solamente a nivel horizontal de repente también podemos combinar a nivel vertical miren no todo no solo todo también sino si deseamos también podemos combinar de dos en dos podemos combinar de tres en tres podemos combinar de repente por acá un rango un poquito más grande pero profesor usted lo ha combinado muy bien ahora quiero volver a lo que estaba anteriormente vamos a decirle dividir y le indicamos en cuántas columnas o dependiendo cuántas filas no le pongo en aceptar y nuevamente las las filas o las las celdas vuelta han hecho su aparición pero cada vez que interactuamos así perdemos el formato y si queremos recobrarlo seleccionamos la tabla y vamos por acá y nuevamente ahí está entonces esto es y en cada celda en cada celda nosotros podemos agregar un conjunto de datos y así nosotros visualizaremos de forma ordenada todo un conjunto de datos dentro de una tabla pero profesor yo quiero que los colores de los bordes de mi tabla sean de color rojo ¿cómo lo pongo profesor? muy bien primero tenemos que definir la pluma le vamos a decir que los bordes que vamos a crear tienen que ser de color rojo ya está selecciono la tabla y ahora le digo a qué bordes los voy a aplicar a todos los bordes miren ahora mi tabla tiene bordes de color rojo no los bordes están siendo muy delgados yo quiero que sea un poquito más grueso nuevamente una vez definido le hago otra vez un clic y miren los bordes ahora son más gruesas entonces las tablas se pueden manipular de esa manera y también insertar contenidos dentro de ello correcto señores participantes a ver correcto muy bien ana maría dice insertar tabla muy bien alexander dice profe cómo puede o cómo puedo hacer para escribir dentro de los cuadros sin que se pasen las letras a la otra tabla o a la otra celda de al lado muy bien nosotros para trabajar trabajar eso al momento de autoajustar nosotros estamos indicando de que cuando sobrepase el ancho de la columna de un salto de línea entonces como por ejemplo acá yo puedo decir no el día lunes tengo a las seis de la mañana digamos las actividades acti vidades rutinarias mira cuando nosotros activamos esta herramienta de autoajustar estamos indicándole también esa propiedad que una vez que llegue al extremo o cope todo el espacio de la columna este de un salto y a la vez se acomode para que sea un texto legible esa situación a nosotros nos permite de repente estructurar y utilizar los textos adecuados para poder reducir los tamaños entonces dentro de las tablas nosotros no vamos a poner textos de todo un documento las tablas a nosotros nos permiten organizar contenidos yo con en una tabla puedo insertar números en una tabla puedo insertar texto en una tabla puedo insertar imágenes a profesor que en la tabla se puede insertar imágenes si si ustedes se van seleccionan una celda y le dicen insertar una imagen le inserto la imagen y miren ahí está la imagen y puedo disminuir el tamaño y esa celda tiene un contenido que es del tipo imagen miren que las tablas nos permiten insertar muchas cosas nos permiten manejar organizar un conjunto de datos organizados en filas y columnas muy bien a ver vamos a ver de repente tenemos más preguntas no lo hay a ver Celia del pilar quiere participar ha levantado la manito parece que no muy bien entonces esas son las tablas como siguiente punto ahí ustedes en el manual pueden visualizar cada procedimiento que nosotros hemos ido realizando ahora muy bien vamos a hablar del marca de agua que es el famoso marca de agua marca de agua es una herramienta es una herramienta que nos permite agregar que nos permite agregar un sello personal a nuestro documento de repente como por ejemplo no no copiar o confidencial entonces cuando hablamos de parte de forma teórica a veces nosotros nos ponemos un poquito pensativos y decimos será difícil de configurar no para poder insertar una marca de agua dentro de nuestro programa Microsoft Word nos vamos a ir a la opción de diseño en esta opción de diseño vamos a ir al bloque de fondo de página en este bloque nosotros encontramos marca de agua color de página bordes a nosotros lo que nos interesa es la marca de agua muy bien para poder insertar nosotros hacemos un clic y cuando hagamos el clic se desplegará esta ventanita donde nos dice no quieres poner como marca de agua el texto confidencial de forma diagonal de forma horizontal o no copiar a ver vamos a interactuar vamos a insertar una marca de agua miren dentro de nuestro documento se ha insertado ese texto de confidencial ah pero profesor siempre vamos a utilizar siempre vamos a utilizar solamente con esos textos miren no la marca de agua la marca de agua no para nosotros se puede personalizar entonces regresamos por acá hacemos clic y esta vez no vamos a utilizar esta configuración de acá más bien vamos a decir marcas de agua personalizadas hacemos un clic ahí y miren esta es la interfaz ¿no? y donde está esa palabra confidencial aquí está yo no quiero que aparezca el texto confidencial yo tal vez quiero que aparezca la marca de agua que diga material y tec Perú ahí está una vez que haya asignado el texto también puedo cambiarle la tipografía de letra con la que va a aparecer también puedo definir un tamaño de texto pero también puedo definir el color en este caso le voy a poner un color verde muy bien como ya estoy en la última fase me dice ¿cómo quieres que tu marca de agua esté en diagonal o en horizontal de repente a mí me gusta que aparezca en diagonal entonces activo esto luego le pongo en aceptar o en aplicar le hago clic ahí y miren qué es lo que ha pasado la marca de agua ahora es personalizado lleva el texto que yo le estoy asignando entonces esta herramienta nos permite asignar información clave para nuestro documento como marca de agua y solamente nosotros configuraremos por única vez y podremos visualizar que se ha agregado en todas las páginas de forma dinámica ahí está eso es el manejo y tratamiento de lo que es la marca de agua agua muy bien de repente por acá hay alguna pregunta yuli soto dice porfa en tablas se puede enumerar correlativamente con o en excel como en excel word no tiene esa herramienta la enumeración nosotros tenemos que hacerlo de forma manual correcto stefani no tenemos una herramienta que haga la enumeración de forma automática muy bien entonces esa es la marca de agua a ver ahora regresemos a nuestro manual ahora hablaremos de los encabezados y los pies de página que son los encabezados que son los pies de página los encabezados los encabezados son secciones de nuestro documento que lleva información clave como por ejemplo el nombre de la institución la fecha la hora los datos del autor que nosotros podemos insertar tanto en la parte superior que es el encabezado y en la parte inferior que es el pie de página entonces para ello también nosotros vamos a interactuar con esta herramienta desde la pestaña insertar muy bien entonces regresamos a la pestaña insertar y esta vez nos vamos a ubicar y situar en el encabezado y pie de página y en esta sección nosotros podemos visualizar que hay un encabezado que hay un pie de página y que hay una enumeración y si nosotros queremos agregar el encabezado a nuestro documento nos vamos a esta opción de aquí y aquí hacemos un clic y al hacer clic nosotros desplegaremos ya estilos de encabezado predeterminados si nosotros estamos apurados podemos utilizar uno y solamente cambiar la información y entonces yo en esta oportunidad voy a seleccionar esta de aquí este modelo de encabezado para poderlo agregar a mi documento yo solamente necesito hacerle un clic y miren aquí está este es el encabezado de mi documento y entonces en este encabezado yo puedo insertar datos muy relevantes como por ejemplo el nombre el nombre de mi institución y tecperu le doy un salto y en la parte central de repente puedo poner lo siguiente no material de trabajo pero miren ahora también en la parte del otro lado puedo consignar también otro otra información a ver le escucho a lo ingeniero le escucho adelante clara pero yo tengo una duda de los interesados si buena noche le escucho adelante le escucho a lo ingeniero dígame aló ingeniero yo siempre he tenido duda eso de cabeza cada vez siempre te digo dudas no siempre en casa en casa empezaron como por favor por favor gracias a ver la otra pregunta del otro participante a ver si le copie le copie clara no te preocupes ahorita lo voy a explicar gracias por favor me lo explica de en forma sencilla gracias ok gracias muy bien cuando nosotros hablamos de encabezado en el encabezado nosotros siempre vamos a consignar datos básicos como por ejemplo de repente un número telefónico de quién es el autor de este documento voy a eliminarlo todo y vamos a empezar de nuevo a insertar el encabezado nos vamos a insertar y vamos a la sección de encabezado y vamos al encabezado el encabezado siempre va a estar posicionado en la parte superior de nuestra hoja y para ello hay un espacio que se le asigna y entonces al hacer clic en encabezado nosotros podemos visualizar que microsoft word ya trae herramientas ya trae diseños ya trae estilos y si nosotros no queremos utilizar ninguno podemos utilizar un encabezado en blanco yo lo inserto el encabezado en blanco muy bien en este encabezado yo en esta sección lo único que voy a hacer es borrar todo eso y luego consignar la información como por ejemplo ITEC Perú el nombre de nuestra institución y yo para poder avanzar de repente aquí al centro quiero agregar algo nosotros aplastamos la tecla TAP y les voy a mostrar cuál es esa tecla TAP la tecla TAP es esta de aquí a veces no aparece con este nombre pero sí con una flechita a la izquierda y una flechita hacia la derecha eso es la tecla TAP entonces una vez ubicado aquí presiono un TAP y ¿qué es lo que hace? hace que el cursor del mouse ahora se ubique en el centro del encabezado y de repente aquí yo voy a asignar otro concepto de repente el número telefónico ¿correcto? ahí está el número telefónico y al otro lado al otro extremo de repente la ciudad ¿no? como por ejemplo puedo poner Abancay nada más y estos textos estos textos yo los puedo cambiar de formato me puedo ir o regreso a la pestaña inicio y le digo yo quiero con una tipografía de letra así y quiero que esté ligeramente inclinado y no quiero que resalte mucho y entonces le cambio los colores de texto también ahí está y entonces una vez terminado con la pregunta lo pongo en cerrar encabezado ya está a ver adelante con la pregunta profesor buenas noches disculpe el momento que poníamos la fidelidad solamente es para una página o es para todos en general a ver cuando nosotros cuando nosotros configuramos estas herramientas es para todas las páginas como por ejemplo el encabezado esta que yo he insertado una sola vez lo puedo visualizar también en la siguiente hoja miren y también en la siguiente entonces estas configuraciones se hacen uno pero para todo el documento profesor disculpe si pasa si quiero solamente para una hoja que digamos para una página tendría que hacerlo ya aparte si tú quieres hacer de esa manera tú ya tienes que utilizar los saltos de página los saltos de página te permiten configurar encabezados diferentes para cada sección que tú estás generando entonces sí se puede hacer o se puede implementar diferentes tipos de encabezado para nuestro documento pero para ello nosotros tenemos que tener conocimiento sobre los saltos de página y la creación de secciones correcto muy bien Alexander Gustavo dice profe y cómo puedo quitar y cómo puedo quitar el encabezado de una página sin que se borren los demás muchas gracias profesor correcto ya puestos es decir me envían un documento y tengo que rellenar mis datos personales pero sólo quiero borrar el encabezado de la primera página sin que se borren los demás encabezados ¿cómo lo hago? muy bien si nosotros si nosotros queremos eliminar solamente el encabezado de la primera página nosotros podemos realizar el siguiente procedimiento nos vamos al encabezado nos vamos al encabezado y en esta sección nosotros habilitamos lo siguiente ¿qué cosa? le habilitamos que solamente la primera página sea diferente le hago un clic acá y miren la primera página la primera página ya no tiene encabezado luego de ello lo único que voy a hacer es cerrar encabezado miren el encabezado de la primera hoja ya no está pero en la segunda página nosotros podemos visualizar nuevamente el encabezado también en la tercera solo se ha quitado de la primera página ¿correcto? Rafael Rocha dice no hay nada de respeto está hablando el profe y el correcto no hay problema siempre hay que levantar la manito Alexander Gustavo dice amigo a la próxima habla más bajo uy ya esas situaciones no lo vamos a tomar en cuenta correcto entonces cuando nosotros hablamos cuando nosotros hablamos y hacemos referencia a los encabezados podemos configurarlo de esa manera y también no solamente podemos agregar el encabezado también podemos agregar lo que son los pies de página y los pies de página también como nosotros hemos visualizado tienen sus componentes todos o la mayoría de las veces nosotros en el pie de página consignamos la enumeración de nuestras hojas y entonces para ello tenemos diferentes modelos de pie de página entonces si nosotros seleccionamos lo único que vamos a agregarle de repente son datos complementarios pero si nosotros agregamos un pie de página en blanco de igual manera no aquí tenemos que de repente especificar los datos de repente como por ejemplo como yo soy el creador de un documento en la parte inferior puedo poner o consignar mi nombre dependiendo qué tipo de información o documento estamos creando ahí ahí está voy a poner mi nombre y a este nombre de repente le doy sus ligeras inclinaciones para que no gane demasiado protagonismo dentro de mi documento de ahí de repente en la parte céntrica lo dejo vacío y en la parte final quiero consignar algo más de repente puedo agregarle una imagen pequeña a esta sección entonces miren que el pie de página también tiene su función una vez que haya terminado voy a hacer clic en cerrar encabezado y pie de página también he insertado una sola vez y este pie de página será para todos los para todas las hojas miren aquí esto es el pie de página y esto sería el encabezado de la página y si yo quiero agregarle la numeración la numeración tendría que ir también a esta sección y indicarle quiero consignar el número de página y me da opción donde quieres consignar al inicio de la al principio de la página al final de la página o en los márgenes o de repente en la posición actual entonces yo puedo seleccionar cualquiera de ellos y entonces de repente ahora se me ocurre poner la numeración de mi página en la parte lateral de mi documento selecciono y miren que es lo que ha insertado ha insertado la numeración de mi página y esto de acá yo lo puedo mover de repente al lugar que mejor yo lo vea por conveniente ahí está y una vez configurado de repente le digo cerrar y la numeración la numeración tendría que aparecer para todos pero si hay alguna situación podemos regresar podemos regresar a la primera hoja de nuestro documento o a cualquiera de las hojas y luego reconfigurar de repente aquí falta la numeración puedo insertar desde esta ubicación no quiero consignar la numeración pero en este caso de repente en esta sección ya en esa ubicación y entonces miren que la numeración ya está a ese lado entonces si yo digamos no quiero a este lado puedo hacer lo siguiente entro nuevamente al encabezado y lo puedo trasladar al lugar que tal vez yo lo vea por conveniente no de repente yo quiero que esté aquí y entonces lo dejo ahí y ahora lo cierro y entonces en todas las páginas ya aparecerá la numeración en esa ubicación correcto a ver alguna pregunta a ver Melisa dice disculpe profesor ¿cómo hago para no repetir el encabezado? tú solamente insertas el encabezado una única vez y de acuerdo a lo que has insertado este se agregará en todas las demás páginas Carolina dice profe disculpe ¿cómo hizo para que las tablas tengan las líneas gruesas? muy bien cuando nosotros queremos consignar en las tablas las líneas gruesas solamente vamos a disposición ¿no? en diseño de tabla y en diseño de tabla yo le voy a aumentar el grosor o disminuir luego selecciono y le agrego y mira ya está la tabla tiene las líneas más gruesas si quiero más grueso voy a esta opción y le digo un poquito más gruesa y luego le aplico otra vez y de esa manera es como tú puedes asignar el grosor a tú o a las líneas de tu tabla ¿correcto? Natalie dice profe ¿cómo hago para que el número de página empiece desde la tercera página? desde la tercera página no vamos a poder más bien nosotros para crear eso tenemos que crear saltos secciones en nuestro documento porque si nosotros vamos a utilizar la configuración que les he explicado solamente hace diferente la primera hoja la segunda no sino hay que tener ya otros conocimientos para poder generar esa enumeración muy bien entonces la clase del día de hoy ha sido todo esto a ver Ari Ari ha levantado la manito quiere participar nada a ver Marlena dice por favor ¿cómo hacemos la alineación en la tabla? ya hemos indicado cuando queremos hacer la alineación dentro de la tabla nosotros nos tenemos que ir a la pestaña disposición y en la pestaña disposición podemos encontrar un bloque de herramientas denominado alineación y seleccionamos la tabla y empezamos a interactuar aquí miren ahí está la alineación tanto vertical como horizontal correcto ahí se encuentra esa herramienta muy bien la clase del día de hoy ha terminado voy a darle pase a nuestro coordinador para que les pueda dar algunos alcances del desarrollo de nuestro curso que tengan una bonita noche nos encontramos el día lunes adelante señor coordinador